Muy buenas a todos chicos. Clase de estadística. Ya saben, estadística es el curso que sigue después de álgebra. Está en el libro de álgebra. Entonces vamos a trabajar ahora con los gráficos estadísticos. ¿Qué son gráficos estadísticos? Vamos a ver. A ver, ¿qué son gráficos estadísticos? En primer lugar, un gráfico estadístico nos dice que plasman datos conceptuales o numéricos. ¿No? Datos conceptuales o numéricos. Y muestran la relación que estos datos poseen entre sí. Existen múltiples tipos de gráficos según el tipo de información que se quiera volcar. O sea, mostrar en este caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los famosos gráficos de barras. A ver, todo gráfico estadístico, como su propio nombre lo indica, muestra de manera gráfica el desarrollo de una tabla. ¿No? Una tabla estadística, una tabla de frecuencia, de la que vimos en la clase anterior, se puede volcar toda esa información que se ha obtenido y elaborar gráficos. Ese tipo de gráficos pueden ser los de barra, pueden ser los circulares, o también pueden ser los lineales. ¿Correcto? Pues nosotros vamos a estudiar los tres tipos de gráficos en esta situación. Los de barras, los circulares y los lineales. La construcción de ese tipo de gráficos, ¿no? Va a depender muchísimo de los datos que yo tenía en la tabla. Ojo, el primero que nosotros vamos a estudiar es el gráfico de barras. A ver, ¿de qué nos hablo? ¿De qué se trata un gráfico de barras? Un grafiquito de barras lo construimos a partir de una tablita de frecuencia. Tú tienes una tabla de frecuencia, de la manera que hemos visto acá, y esa tablita nos va a servir para dibujar nuestro gráfico de barras. ¿Cómo así? En primer lugar, tenemos que trazar los ejes coordenados, o sea, el eje X y el eje Y, donde la información de cada eje está proporcionada por los datos de la tabla. Como por ejemplo aquí, esta es una tabla de frecuencias la cual nos muestra el tiempo y el número de días, ¿no? Dentro de un mes. Por ejemplo, nos dice que el tiempo ha sido soleado durante 12 días, ha habido nubes y sol durante 9 días, ha estado supernublado durante 5 días y ha habido lluvia durante 4 días, ¿correcto? Ahora, estos datos, los datos que se encuentran en esta parte de aquí, ¿no? Los datos que se encuentran ubicados en esta parte, estas de aquí las vamos a plasmar en el eje X, ¿correcto? Y los datos que nosotros encontramos aquí, ¿no? Los datos numéricos en este caso, los vamos a plasmar en el eje Y. Pero aquí dice 4, 5, 9 y 12, claro. Pero tú recuerda que esto de aquí en la representación, en esta representación que es de tipo y de barras, ¿no? Se hace utilizando dos rectas numéricas. Este es como si fuera el plano cartesiano, ¿no? Es por eso que las numeramos del 1 hasta el 12. ¿Puede ser de 2 en 2? Sí. ¿Puede ser de 3 en 3? También. Una vez que nosotros hemos colocado los datos, tanto en horizontal como en vertical, lo primero que nos tocaría hacer es dibujar las barras correspondientes en cada eje ordenado con su respectivo valor en las abscisas. O sea, por ejemplo, al soleado, ¿cuánto le corresponde? Le corresponde 12. Entonces dibujo una barrita que diga qué soleado va a ser el número 12. Nubes y sol tiene de frecuencia 9, o sea, escribe una tablita donde vaya del 9. Y nublado, obviamente, hasta el número 5. Y lluvia hasta el número 4. Ya que estas de aquí vendrían a ser las frecuencias las que se van a ubicar en este lado. Recuerda, frecuencia, ¿no? Estas son las frecuencias. Frecuencia, vamos a ponerle frecuencia absoluta. Y este de aquí vamos a ver, estas son las variables, ¿no? Vamos a ponerle X. Estas son las variables. ¿Correcto? Ojo, no te olvides. Esto es R contra facilito. ¿Ya? Y eso lo vamos a plasmar. Solamente nos toca en esta oportunidad hacer el gráfico de barritas. Así es que buscamos, vamos en el libro, vamos en el libro, porque esta vez está bien fácil. ¡Librito! Profesor, ¿qué página? ¡13! Profesor, ¿me escuchá? Sí. ¡Fágina 13! La acción de estadística y probabilidad. Ah, sí. Página 13 de estadística y probabilidad. A ver, un momentito. Ahorita lo comparto. Ay, no, profesor, sé que este precio tiene para rato todavía. Profesor, son como seis hojas. ¿Cuántas son? Seis hojas, ¿no? Sí, profesor, la clase tiene para rato. Facilita. Ahí está. Ah, pero cada hoja tiene dos ejercicios. Profesor, ¿qué página? Página 13, de estadística y probabilidad. ¿Nos va? Donde está el muñequito de marinera. Sí, cada ejercicio tiene dos. Uy, está facilito. Tres hojas nomás ahí. Sí, solo lo resolvimos y marcamos las respuestas. ¿Sí, no? Cerramos esto y veamos por acá. A ver, número uno. A ver, vamos a leer qué dice la número uno. Nos dice lo siguiente. La marinera es una de las danzas más representativas de la costa peruana. Su origen es controversial, ya que algunas teorías sostienen que se originó en los ritos fúnebres de la cultura mochica, mientras que otras teorías afirman que tiene gran influencia española. Sea cual fuese su origen, la danza forma parte de nuestro acervo cultural y motivo de orgullo nacional. Bueno, ¿qué dice Puebla? En un taller de marinera se registró la asistencia de los estudiantes por día. Dice, los lunes van cinco alumnos, los martes seis, los miércoles cinco, los jueves ocho, los viernes dos y los sábados cinco. Pinta donde corresponda, observa el ejemplo. A ver, los lunes han asistido cinco alumnos. Es porque aquí en la tablita nos dice eso, ¿no? Mira, los lunes asistieron cinco alumnos. Ahora, los martes son seis alumnos. Tenemos que hacer un cuadradito hasta el número seis. Claro, los martes tengo que dibujar una barrita hasta el número seis. Así, ustedes agarren su reglita y dibujar hasta el número seis. ¿Correcta? Profesor, hoy ya lo estoy haciendo, está papayuca. Muy bien. Los miércoles dice que ese es el número cinco. Vamos a dibujar con otro color los miércoles hasta el número cinco. Nada más a dibujarlo porque es facilito. Creo que vamos a terminarle menos de una hora. Ya la terminé. Muy bien. ¿Nos de una hora? Así es, menos todavía. Los días... 59 minutos con 59. Ya, también. Ocho. Ya estoy haciendo la luz. Ya. Profesor, ¿qué libro es esto? Porque estoy yendo a la página tres y no aparece lo que aparece. Trece. No, profesor, es que Juan José también se está equivocando porque también está haciendo lo mismo que yo, que está buscando desde el principio. Ah, no, no. Desde el principio me ojo a José. Es desde casi la mitad para adelante. Ajá. Pasando la mitad hay un curso de estadística. Y viernes me dice que es dos. Va a venderle de lila. Ah, y el sábado que dice que es cinco, ¿no? Ya, ahí está. Simplemente lo que te toca a ti es pintar, ¿no? Dibujar y pintar. No está muy difícil. ¿Sí? Profesor, ¿vale pinta el color blanco? ¿Cómo vas a pintar el color blanco? Vamos a ir. Vamos. Profesor, ya terminé esa página del libro. Muy bien, muy bien. A ver. Profesor, yo te voy a hacer las mismas cosas. Pero no he terminado coloreándolo. A ver. Vamos a ver. Colorelo, colorelo. Eso está fácil para ustedes. Sí. A ver, propiedades. Acá también se puede. Pero yo podría poner todo de todas las páginas que como ya la encontré ya. Ah, muy bien. Terminé dos. Muy bien. Vamos a hacer el número dos. Creo que ya terminaron esta parte. Dice la... A ver, ¿te puedes guiar de la tablita? Profesor. Profesor, así nos estamos demorando más. Ahí está la tablita. Sí, profesor. La tabla está ahí. Lo podemos hacer nosotros. Ah, vamos construyéndolo. Vamos construyéndolo. Profesor, ya terminé ya. Muy bien. A ver, la número dos dice, mejorando nuestro estilo de vida. Cada vez que vamos tomando más conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable, con una alimentación adecuada y horas de descansos necesarios. Pero también es importante, dice, realizar actividades físicas que requieran un mayor trabajo de músculo y articulaciones. Conscientes de ello, un grupo de madres de familia asisten a un taller de gimnasia y registran su asistencia en una tabla. Bueno, últimamente sí, hay mamitas que van al gimnasio, ¿no? Dice, los días lunes van 10, martes 25, jueves, miércoles 30, jueves 20 y viernes 25. O sea que lunes 10, lunes 10. Pintamos de verdecita, vamos a pintar acá, lunes 10. El lunes me dice que... Sí, profesor, ya lo terminé. Muy bien, lunes 10. A ver, yo también voy a continuar. Martes 25. Voy a colocar martes de color verdecito. Profesor, yo ya voy a terminar la página 14. Ya voy por la mitad. Está facilísimo. Martes 25. Está recontrafácil, ¿ah? Miércoles 30. Jueves 20. Y por último, tenemos al viernes 25. Vamos a ponerle el verdecito. Profesor, en la otra yo solo le estoy... Profesor, ya voy en la 7. Ya voy en la 7, profesor. Ya, me parece muy bien, me parece muy bien. Como le digo, todo está fácil. Yo voy en la 4. No creo que nos demoremos mucho. Si no es ahora, tío, a ver... Recuerden que hoy es día de la primavera, chicos. ¿Hoy día es día de la primavera? Claro, chicos, hoy es 23 de septiembre. Sí, hoy empieza la primavera, profesor. Muy bien, hoy es día de la primavera. Profesor, hoy día justo es el mismo día de... ...compleaños de mi primo, de mi tío y de mi otra, tío. Es el mismo día. 23 de septiembre, qué bonito. Sí, pero lo malo es que mi tío no va a poder venir porque él es profesor. Y tienes clases virtuales de 5 a 10 de la noche. ¿De 5 de la tarde o 5 de la mañana? Hasta las 10 de la noche. Ay, ay, ay. Ah, profesor, ¿usted no sabe de esa clase? ¿Y esto me voy a enseñar en la noche? Uy, no, profesor. Si es que yo me quedo ahí todo el día, mis ojos mueren, profesor. Si necesito nomás una hora y media ahí en la computadora, me duelen los ojos. Ah, sí, es muy cansado. Es muy cansado de grabar hasta para mí, ya les diré. Vamos a las 5. Mira, ya hemos resuelto la... Supuestamente la 1, la 2... Ah, se han salteado a la... Profesor, a la 7 no hay. Profesor, yo ya voy a la 6. A ver, a ver, a ver. Voy a la 4. Y la 7 y la 5. Creo que cuando falta la 3, ¿ah? A ver, la 3, voy a buscar. En mi hoja no está la 3 y la 4. Sí, profesor, sí está la 3 y la 4. Sí está, profesor. Profesor, sí sale, porque si no, no lo voy a imprimir. A ver, yo lo voy a... En mi libro no sale. Voy a buscarlo. Pero no te lo vais a cobrar. 6. A ver, a ver, ese es el quinto. Ese es de barro. 8. Ah, falta esto, también me falta esta hoja. ¡Bien! Profesor, pero esta hoja es... ¡Bien! 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 El claro, y lo vamos a imprimir. ¿Pero cuál es? Es del libro. No, usted tiene el libro. El libro está el lunes con todo el libro. Ya está, acá tengo el número 3. Profesor, pero a mí esto de la 4 no sale el número. ¿Cómo le coordinan con el señor? ¿Cómo estáis llamando? Sí, así para arribita no salen los números. O sea, es de kilogramos, pero no están los números, es decir, arribita. Solo están de abajito los días. Ya está. Este es el número 3 y 4. A ver, vamos a ver, vamos a ver, la 3. No se ve nada, profesor. Ahora sí se ve bien. Ya está, ahora sí. A ver, ahora sí. Dice. Bueno, profesor, yo voy a las 5. Ya, muy bien. En las elecciones estudiantiles, Keila, Miguel, Sandra y Pablo quedaron como finalistas para ser nombrados alcaldes escolares. Observe el gráfico y responde. Ajá, aquí, cuando observes el gráfico, fíjate muy bien. Keila tiene 80. Miguel tiene 40. Sandra tiene 60. Y Pablo tiene 20. Profesor, ¿qué página es esa? Profesor, a mí me falta esa página. Esa es la página 14. Página 14. Es la página 14. Pero a mí me falta esa página. Qué raro, no le han sacado bien a copia los libros. Es la página 14, chicos. Está por la mitad, sí. Yo también tengo así, no salí. Profe, yo lo mando a imprimir. Yo no tengo el libro completo. Ay, ay, ay. Bueno, de todas maneras. Ya lo voy a dejar en el classroom para que lo sepan, ¿ya? Dice, ¿cuántos estudiantes votaron por Pablito? 20. 20. Al ojo nada más. 20 estudiantes. Abajito. ¿Cuántos estudiantes más? 40. 40. ¿Votaron por Keila que por Miguel? Ah, ¿cuántos más? Bueno, por Keila votaron 80. Y por Miguel votaron 40. O sea, ¿cuántos más? Me pide la diferencia. 40 estudiantes, ¿no? 40 estudiantes. ¿Qué? ¿Cuántos estudiantes votaron por Sandra? 40. 60 estudiantes, ¿no? 60. 60 estudiantes. 200. 200. 200. 200. 200. 200. El número total de votos. Correcto. Porque si aquí hay 80, aquí hay 40, aquí hay 60, y aquí hay 20, quiere decir que todo eso suma 200 estudiantes, ¿no? Ahí está. Estuadiante, no, estudiantes. A ver, ¿me querían hacer alguna preguntita? Profesor, es que ahí no hay, no hay numeritos. ¿Cómo que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay numeritos? Vamos a eliminar, hay unas páginas que... Ay, profesor, ahí en la parte de ahí de arribita, de arriba. De otro lado. Uno gráfico. Pero ahí te parece que el lunes 5 kilogramos, o sea que cada cuadrito vale 5. ¡Ay, excelente, ¿no? Interesante, muy bien, Juan José, extraordinario. Aquí van los kilogramos, y como dice su amigo Juan José, este lunes tiene solo un cuadradito. Profesor, ¿cómo vamos a trabajar? 5, ¿verdad? ¿Y el siguiente cuánto va a ser? 5, ¿verdad? 10. Cada cuadrado vale 5. 15. Claro, 15. 20. 20, lo que no te vas a sacar nunca en el curso. 25. 30. 30. Profesor, estas preguntas dejen en el examen. 40. Claro, estas vienen en el examen, chicos. Pero esto está fácil. Ah, esto sí está fácil, el examen. A ver, repasando, mira, 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 repasando. Repasando, el martes, ¿cuánto será? El martes 25. 25. 25, muy bien. Miércoles 40. Miércoles 40. Jueves 25. No. 30. 30. ¿Y aquí? 15. 15, muy bien, Luana. Chicos, recuerda, a ver, para que no te confundas, siempre los números tienen que irse en las rayitas. Así. Para que no haya ninguna dificultad. No, porque yo pensaba que el 30 era rayita. Claro, ¿no? Así vamos a colocarlo. Para que no haya ninguna dificultad, cada rayita está representando un valor. Lo que pasa es que no lo puse en la rayita porque había una palabra ahí. Pero bueno, hay que borrarla para no tener confusión. ¿Correcto? Ahora sí, sin confusión, sin confusión. A ver, sigamos por acá. ¿Cuántos kilogramos de papel recolectaron el martes? 25. 25. 25. 25 kg, que significa kilogramos. A ver. Profesor, la última, en total sale 115. Ah, ya. ¿Cuántos kilogramos de papel recolectaron? 40. ¿El martes? A ver, ¿cuántos kilogramos de papel recolectaron después del martes? 85. 40. 85 me dicen por ahí. 40 me dicen por ahí. A ver, ¿hasta aquí? Profesor, dice antes del viernes. O sea, fue 30. Hasta aquí es, dice, ¿cuántos kilogramos de papel recolectaron después del martes? O sea, no contamos el lunes ni el martes. Si no, vamos a contabilizar lo que está después del martes. Y como dice su compañera, después del martes es 85. Sí, profesor, 85. Claro. A ver, ¿por qué 85? Porque después del martes, quiere decir, el miércoles, jueves y viernes, es 40 más 30 más 15. 40 más 30, 70. Y 70 más 15, 85. Profesor, ¿qué página dijo que era? A ver, Natsumi. Página 14, 13, 14. ¿Ya? Siguiente, mira, siguiente, 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 ¿ah? Siguiente que dice, ¿cuántos kilogramos de papel recolectaron antes del viernes? Ojo, aquí está el viernes, antes del viernes vendría a ser estos días de acá, ¿no? 40 y 30 son 70, sería... 5, 100. 100, correcto. Antes del viernes, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves, sería 100 kilogramos. Hay que corregir lo que hicimos mal, ¿ah? ¿Cuántos kilogramos de papel se recolectaron en total? ¿Cuánto? 115. 115, pues, chicos, 115. 115 kilogramos. Muchos árboles muertos. No, ninguna, no, ninguna. Ninguna, ninguna. Muy bien. Muchos árboles muertos, por ejemplo. A ver, por acá. Bajamos, bajamos, bajamos. Pregunta 5. Hoy, la número 5, dice, en el gráfico se muestra la asistencia a la Academia de Natación durante una semana. El lunes, hay 340 pescaditos que están nadando. El martes... El sábado, el sábado. El día sábado. A ver, vamos a responder la primera pregunta, ya que dice nuestro amigo Fernando. ¿Qué día hubo? Sábado, 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 sábado. Sábado, pues, chicos, este es sábado. Uy, sábado. Miércoles, 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 miércoles. Miércoles, 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 martes, y la otra M es miércoles. O sea que esto sería miércoles. Miércoles. Muy bien, con la tilde, con la tilde. Después me critican por el YouTube. Ya está, miércoles. Dice por acá. Oh, el siguiente gráfico. Observe el gráfico y responde. La venta del libro durante cuatro días. A ver, este tipo de gráficos es un gráfico de barras horizontal. ¿Correcto? Donde ahora los días ya no están aquí abajo. Los días están al costado, al lado izquierdo. Y las barras se van a graficar hacia la derecha. La primera pregunta y la respuesta es lunes. A ver, Fernandito dice. ¿Cuántos libros más se vendieron el lunes con respecto al martes? Lunes. No, ¿cómo? No nos está diciendo el día. Jueves. A ver, escuchemos la pregunta. ¿Cuántos libros más se vendieron el lunes con respecto al martes? Ocho, profesor, no te dicen qué día. Ah, correcto. Ocho, muy bien, Lucía, muy bien. Flavia. Nos dice por acá, mira, mira, mira. Nos dice. ¿Cuántos libros más se vendieron el lunes con respecto al martes? O sea, si el lunes se vendieron 30 y el martes se vendieron 22, ¿cuántos más se vendieron el lunes? Para saber cuántos más es 30 menos 22. Y esto sería igual a 8 libros, ¿no? 8 libros. Ojo. ¿Cuántos más se vendieron? Cada vez que nos digan cuántos más o cuántos menos, eso quiere decir, es una diferencia. Y una diferencia se representa con una resta, ¿correcto? La diferencia. ¿Cuántos libros se vendieron durante los 4 días? 122 y 132. A ver. 142, 132. 142. 142. A ver, a ver, a ver. Aquí, hasta aquí, es 80. 80. Ahí están 102. Más el... 132, 132. 110. Más 22. 132, 132. Muy bien, Lucía. Sí, profesor. Yo no dije primero, yo no dije primero, profesor. Muy bien, Fernandito, claro. Sí, Fernando está súper atento. Fernando está súper atento. A ver, amigo Fernando. Este tema está el preferido, Fernando. Dice, Alejandro, las 7, ¿ah? Las 7, vamos a acabar. ¿Cuántos libros no más? Alejandro hace una encuesta sobre comidas favoritas a un grupo de personas, obteniendo el siguiente resultado. Ahí están los que gustan arroz con pollo. Causa rellena. Es la primera pregunta, profesor. Seco de carne, picante de pollo y escabeche. Uy, uy, uy. Ya no quiero comer ya. Dice, ¿cuál fue el plato preferido y cuántos votos tuvo? Causa rellena. Causa rellena tuvo 30 votos. 30 votos. Causa rellena. Y tuvo 30 votos. 30 votos, ¿no? Bueno, sí es rica la causa rellena. ¿Cuántas personas prefieren causa rellena? Uy, es la misma pregunta. Se equivocaron. Bueno, bueno. Y 30 votos, ¿no? 30. 30 personas. 30, 30. Sí, pero yo también me confundí ahí, pero también le puse 30. Porque ya lo terminé. 5 personas. 5 personas. 5 personas. ¿Cuántas personas prefieren? 5 personas. Profesor ha puesto Cusa. ¿Cuál? Ha puesto Cusa. Ah, de verdad, es causa, ¿no? Falta la A. Ya, listo. Ya está. Escabeche, ¿cuántas personas? 5 personas. 5 personas. 5 personas. ¿Cuál es la diferencia, ojo, entre los que prefieren causa y seco? 3. 10. 30 y seco es 20. Muy bien. Sería 30 menos 20, ¿no? 10. 10. 10. 10. 10. 10 personas. Muy bien. ¿Cuál fue el total de personas encuestadas? A ver. 85. 15 más 30 es 45. 95, 95, 95. 9, 5. 9, 5. 9, 5, 9, 5. A 25, 90. Y más 5. Corre. 95. 95. 95. Yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Muy bien. Muy bien. Te lo cuido. A ver. Ojito con esto, ojito con esto. Dice. ¿Cuántas personas más prefieren picante de pollo que seco de carne? Cuando dicen... 5. Recuerda que es diferencia, ¿no? Picante de pollo y escabeche, dice, ¿no? Ah, perdón. Ah, no. ¿Cuántas personas más prefieren picante de pollo que seco de carne? Picante de pollo, 25. 5 y el otro es 20. O sea, 5 menos 20. Y esto aquí es 5. Nada más. 5. ¿Cuántas personas menos prefieren arroz con pollo que causa relleno? 15 menos. 15 menos. 15 menos. No, no, no. A ver. Escucha muy bien, Tiago. Escucha, escucha, escucha. 15. En los gráficos estadísticos, o en los valores de gráficos estadísticos, no existen números negativos. ¿No? Es por eso... 15 menos, Revisor. Escucha por lo menos. 15 personas menos. Escucha por lo menos. Claro. Escucha por lo menos. No podría ser porque... Cuando nos digan cuántas personas menos prefieren, cuando nos dicen cuántos más o cuántos menos, esto de aquí siempre va a ser una resta. Entonces, será la resta entre la causa rellena, ¿no? La causa rellena, porque eso es lo que dice. ¿Cuántas personas prefieren arroz con pollo que la causa relleno? Arroz con pollo y causa rellena sería la diferencia entre los dos. O sea, 30 menos. ¿Cómo que 5? 15, obviamente. 15. 15 personas. ¿No? Yo le dije eso hace rato. 15 personas. Porque cada vez que nos digan cuál es la diferencia, o cuántos más o cuántos menos, nosotros vamos a referirnos a la diferencia. ¿Correcto? O sea, el mayor menos el menor. Siempre. Cuando nos digan cuántas personas más o cuántas personas menos, hay que utilizar la resta siempre. Porque eso nos refiere a una resta. Porque si tú hicieras así, profe, arroz con pollo son 15. Entonces, menos 30, esto va a ser igual a negativo 15. Así. Y menos 15 personas no existe. Esto está mal. Esto está mal. No podrías decir eso. Porque no existen menos 15 personas. ¿Correcto? No existe. Para mí existen menos 15 personas, o sea, 15 personas muertas. Claro, 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 ¿no? A ver, en el caso Osho, tiene dos tipos de gráficos. Uy, está fácil. Creo que vas a acabar una hora antes. A ver, vamos. Mira qué dice. Los estudiantes de quinto y sexto de la institución educativa Miguel Grau asisten a un taller de music. Observa los... 10 personas. Ya, claro, claro. Espérame, espérame, espérame. Dice, observe y responde, ¿ah? Esto de aquí viene a ser las mujeres, número de mujeres. Y esto de aquí viene a ser los varones. 70 la primera. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el número de varones inscritos en los dos grados? 70. En los dos grados, varones, ojo, varones. Aquí hay 40. 30 mujeres y 70 varones. Ah, correcto. Aquí habría 70 varones. Porque el de verde representa a los varones, chicos. Este gráfico de los varones. En quinto grado hay 30 varones. Abajo es 30, profesor. 30, profesor. Abajo es 30. ¿Cuál es el número de niñas asistentes al taller de música? Niñas. 30. 30. 30. 30, profesor. Sí, profesor, sí, eres. 30. 30. Claro que sí, porque ya le hemos de parte de nada. Ajá, y sí. 30. Y el total de varones, de varoncísimos. De 70. De 70. De 70. O sea que el total sería 100 alumnos que quieren aprender música. En el otro es 10. Uy, vamos a alumnos no, alumnos. 10. 10, de la bajo de 10. ¿Cuál es la diferencia entre el número de varones y el número de mujeres? ¿Para qué? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el número de varones de sexto grado y de sexto grado? 10. Y de sexto grado. 10. El número de varones entre el quinto y sexto es 10, porque sería 40 menos 30. Muy bien, por ahí, ¿ah? 40 menos 30 es igual a 10. En el otro también es 10. ¿Cuánta es la diferencia entre el número de niñas y niños? 40. La diferencia entre el número de niñas y niños. 40. Es 40, pues, ¿no? Porque los niños son 70 y las niñas son 40. ¿O no? No, las niñas son 30, pues, chicos. Y esto sería... Profesor, terminé. Terminé todo. Ah, muy bien, muy bien. Nos ayudas a... Te lo cuidas. Andrea, no te lo cuidas. Muy bien. Profesor, terminé todo. La nueve. Ah, bueno, no te lo cuidas. Se encuestó a cierto número de personas sobre su preferencia de frutas. Los resultados se registraron y las inspecables. Los melones y fresas. A ver. 58. Melocotón, 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 tontón. Dice 70. Hay que dibujar una barrita para los melocotones hasta el 70. Vamos a ponerle el melocotón de este color. No, de rosada, ¿no? Posada, mi querida. Melocotón, melocotón, vamos a dibujar una barrita hasta el 70. Y ahí está. Porque dice que melocotón es el 70. Manzana, la manzana siempre es de rojo. Muy bien, la manzanilla de rojo, la manzanita de rojo. De un rojo, de un rojo así, a un rojo así. Rojo, 90. La pera, 56. Pera, 56. A ver, para dibujar la pera hay que tener muchísimo cuidado, ¿ah? Exactamente, tenemos que contar. Tenemos que hacer rayitas ahí y luego... Ah, claro, si es que te alcanza podemos hacer rayitas ahí. Muy bien, esa es una muy buena observación. Yo lo hice de la mitad, un poquitito más. Claro, es 56. De la mitad, un poquitito más. Como dice su compañero, un poquitito más. Ya está, así. Para que quede... 82, 82. La fresita. La fres... Ah, perdón, la pera, la fresa 82. 82. Así que la fresita 82. Para la fresita, un rojo más rojo. O sea, un rojo oscuro. Ahí está, 82. 80 y un poquitito más. 82. La naranja. Naranja, ¿no? 34. 34. 34. La naranja. A ver, vamos a dibujar a la naranjita, que es de color naranja, obviamente. Hacia el 34, mirá. 34. 8, 2, 3, 4. Y el higo... 28. 28. Uy, y eso que el higo es el más rico. 28, profesor. 28. Y ya está. Nada más, mirá. Todas las frutitas las hemos dibujado. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles fueron las dos frutas preferidas? Manzana y fresas. Manzana y fresas. Los melones y fresas. Manzana. No hay melones. No hay melones. Fernando, no hay melones. No es, es manzana, amigo Fernando. Manzana y fresas. ¿Correcto? Dice, ¿cuántos más, ojo, esa es una resta, eligieron fresa que higo? O sea, restamos... La cantidad de fresas es la cantidad de... Ajá. Fresa e higo. O sea, sería 82 menos 28, ¿no? 82 menos 28. Y por ahí me acaban de decir que es 54. Y eso es correcto, ¿no? Dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? 360. Ay, podemos sumar aquí en la tablita también, porque recuerda que en la tablita también existe eso, ¿no? Podemos hacerlo. 8 más 2 es 10. 10 más 10, 20. O sea, que aquí hay un 0 y me llevo 2. 2, 7 es 9, 18, 23, 31. 34. Salen 360. 360, Lucía. Tenía mucha razón. Esto sale 360. Encuestados. ¿No? Encuestados. Bueno, mirá, este cursito colorín colorado se ha acabado. ¿Sabes por qué se ha acabado? ¿No? Es rápido. Este es el nivel 3, aún no lo hemos hecho. Pero el curso ni siquiera duró una hora. No, no, no. No duró, mirá, nos falta todavía. Lo que pasa es que en este curso, normalmente en clase, nosotros lo tenemos que dibujar en la pizarra, tenemos que hacer su grafiquito, pero... Gracias.